Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Baila en el acol Maramá La mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Baila en el acol Baila en el acol Maramá Nos mirábamos con ganas por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear, ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado, el solcito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor Baila en el acol Maramá Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Baila en el acol Maramá 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 Maramá